Hola, buenas tardes. Somos Alejandro y Mónica del Departamento de Música Antigua. Hola, hoy vamos a hablar sobre la música doméstica en París de la primera mitad del siglo XVIII y qué nos puede decir hoy en día en la actualidad. Esta presentación en principio la hemos dividido en tres partes. Primera, qué consideramos que es música doméstica. Segunda, las modas presentes y qué quería escuchar gente en sus casas. Para eso utilizaremos ejemplos de unas sonatas de Bois Mortier para traverso y violín. Tercera parte serán conclusiones y reflexiones sobre qué podemos extraer de este género hoy en día. Y es que hoy en día estamos acostumbrados a escuchar música en cualquier momento que nos apetezca. Tenemos al alcance de un clic, muchas veces sin ningún tipo de coste o por un coste moderado, a cualquier músico de cualquier lugar, sea desconocido o desconocido, de cualquier género, en cualquier formación. Y esto era impensable para cualquier músico de la época. Ni siquiera el aristócrata más poderoso e influyente del momento tenía poder para realizar esto. Sin grabaciones ni formatos de reproducción, el disfrute de la escucha musical en un entorno doméstico tenía sus limitaciones. Entonces, la música, la única manera de poder seguir disfrutando de la música que encontraba en los teatros, cafés, iglesias y parques, era contratar a músicos profesionales que llenaran sus salones, claro, si tenías dinero y espacio suficiente. O más, actualmente, aprender a tocar un instrumento y leer la música, de manera que únicamente comprando las publicaciones más nuevas tuvieras en tu casa lo último del momento. Además, tocado por ti mismo. Estas limitaciones no hacían que el placer musical disminuyera. Se convertía en un evento social e íntimo muy valorado, pero hablaremos de ello más adelante. Entonces, ¿qué música debía haber sonado en estas habitaciones? Bueno, juzgando por las publicaciones de la época que se han conservado, encontramos tanto géneros vocales como instrumentales. En vocales hay cantatas profanas, de temática clásica o naturalista, y cantatas religiosas, de temática bíblica, así como metatros. También son frecuentes las publicaciones de colecciones que contienen canciones populares, pastorales, serias, para beber, entre otras. Para los instrumentos también encontramos colecciones de este tipo, que tenían arreglos de áreas famosas, danzas, canciones populares, pastorales, preludios, etc. Y también encontramos géneros, que quizás son los que hoy en día más conocemos, como las suites, sonatas, piezas, conciertos, divertimentos, variaciones, tocatas, que son los géneros más abstractos de la música instrumental. Las composiciones eran versátiles, quiere decir, los mismos compositores indicaban una gran variedad de instrumentos posibles para tal de aumentar el público objetivo. Básicamente, si te daba la tesitura, posibilidades técnicas, o eras inventivo en casos más complicados, podías tocar cualquier publicación, y en muchos casos, sin importar demasiado a qué instrumento era dedicado. Entonces, el invento que facilitó la distribución de esta música y que llegara a las casas, de los espadios públicos y las instituciones a las casas, fue la imprenta. En París hubo dos tiendas y talleres de impresión de gran importancia, que especialmente a partir de la década de 1720, supieron aprovechar muy bien la demanda del público burgués. Estas impresiones se empezaron a realizar con planchas de cobre que eran mucho más baratas que las de los tipos móviles. Eran más estéticas porque parecían escritas a mano y además se podían fundir para ser recicladas, lo cual abarataba costes y tiempo. La Croix d'Or, que era una tienda que se situaba cerca del Palacio de Tullerie, que era donde se realizaba el concert espiritual, supo aprovechar la oportunidad poniendo a la venta las obras que allí se estrenaban por grandes intérpretes, compositores e improvisadores de fama europea. El privilegio de Roi daba a ciertos compositores y editores libertad para publicar sus obras. Muchos músicos utilizaban esta medida para escribir y publicar de forma independiente, poniendo a la venta sus obras en sus propias casas o en estas tiendas bien conocidas. Este modelo de negocio se identificó con las idades iluministas que promovían un arte que liberaba al espíritu humano, un entretenimiento igualitario y que se valoraban las capacidades y habilidades individuales por encima de los poderes hereditarios de las clases nobles. Dentro de las casas, la música se convertía en el motor de pequeños encuentros, de carácter más íntimo en las habitaciones o en ocasiones, dependiendo de la influencia social, económica o cultural del anfitrión, se convertían en eventos semipúblicos organizados en salones de gran tamaño. El objetivo era traer aquello presente en la esfera pública al entorno privado, ya fuera para demostrar lo buen conocedor de las artes que eras, lo bien que tocabas, cómo podías permitirte económicamente las últimas modas o simplemente para divertirte o pasar un buen rato en un momento donde no había ni Netflix, ni series, ni redes sociales. Entonces, en estas piezas instrumentales encontramos tres ejemplos principales del paso a lo público, a lo privado. La ópera, la danza y el estilo italiano. La ópera, la encontramos mediante áreas famosas arregladas de forma más o menos literal, ornamentadas o con variaciones y para cualquier combinación de instrumentos disponible. En cambio, en nuevas composiciones la encontramos, por ejemplo, en forma de sonata, utilizada como un lenguaje que se desvincula de la palabra y de la escena para evocar afectos. Esto se consigue mediante la imitación de formas, recursos melódicos, armónicos y rítmicos. Por ejemplo, Guamortier escribe este tercer movimiento como si fuera un recitativo de ópera, sin palabras, claro. Vamos a tocarlo. La ópera, la czasera y leuce la inútil. La danza también se encuentra presente en la música, de esta misma manera. Sabemos que los patrones rítmicos de las danzas estaban muy codificados, vinculados a gestos que al mismo tiempo evocaban ciertos efectos, situaciones e incluso clases sociales. Este proceso es un recurso significativo natural en nuestra especie, pues tenemos unas neuronas denominadas espejo, que si conocemos los pasos de baile de una danza, por ejemplo, al escuchar la música con la que se relacionan, se activan las áreas relacionadas con el movimiento que realizaríamos. Además, el hecho de que vinculamos cada danza a entornos y prácticas sociales también ayuda a formar estas relaciones de significado. En caso de esta zonata de Guamortie, vemos un uso retórico de la danza. Empieza con una almanda que tiene carácter introductorio, ya que no le llama este movimiento almand, le llama andante. Sin embargo, vemos características habituales del almand. Es anacrúzica, utiliza un tacto relativamente lento, pero con bastante actividad interna. Vamos a tocar. Tiene una parte B que recuerda la parte A, pero está en la parte B. El motivo principal está ornamentado y está cambiado el centro tonal a relativo menor. Bueno, vamos a escuchar. Además, presentando el movimiento en un compás A4 en Common Time, asociado a esa indicación de carácter andante, ya ayuda a generar un afecto concreto de solemnidad y tranquilidad, sin ser excesivamente lento y transmitiendo una sensación de sencillez acompañada por la tonalidad sol mayor. Por otro lado, concluye con un movimiento que denomina alegro y que cumple con las características básicas de un paspie. Por ejemplo, el compás en 3x8, los ritmos de anapesto que serían tararantan o tarararotan, o las células medológicas de cuatro compases. En un sentido retórico, el paspie es conclusivo, ya que es un final típico de la suite, pero también se relaciona con las clases bajas, con un tono rústico. En palabras de Mateson, un teórico alemán del siglo XVIII, tiene un carácter despreocupado y feliz, sin llegar a generar una emoción muy intensa como podría la giga. Toda la sonata tendrá elementos pastorales y populares, ya que se trata de una de las modas preferidas entre las clases medias y altas del París de este momento. Entonces, un ejemplo de este paspie. El asilo italiano empieza a abrirse camino con mucha fuerza a partir de la muerte de Lili en 1687, y especialmente en el cambio de siglo tras la muerte del rey Sol. Al desaparecer el monopolio musical de Lili, el público francés se abre a otras tendencias. El cambio de siglo también trae las famosísimas sonatas de Correni, que se extienden como la pórmula por toda la Europa, exportando una nueva manera de estructurar la música con un estilo particular y causaría muchísimo agrado. También muchos músicos italianos se trasladan a París, trayendo con ellos su música y sus valores estéticos. Y entusiasmados por estas nuevas ideas, muchos músicos franceses deciden viajar a Italia para estudiar de primera mano el nuevo estilo. Instituciones como le concerte spirituel o la comédie italiana ayudarían a la difusión del italiano tanto en el terreno instrumental como el vocario parístico. Lo italiano sería visto como un estilo sencillo, natural, agradable, con relación con la voz humana. Mientras que lo francés se veía como algo recargado y artificial. Las ideas que empezaban a surgir de galantería y iluminismo se convulgaban con lo primero y se identificaron con la estética italiana. Esta tabla resume algunas de las características básicas de ambos estilos, que ahora repasaremos mediante ejemplos de la sonata. No vamos a entrar en cada uno de estos apartados, entonces, si queréis tomar una foto de la tabla para luego tenerla presente, os soy bienvenidos, me espero un momentito. Lo primero que llama la atención cuando abres este libro es que no hay ni una sola indicación en francés, más allá de la portada. Incluso las danzas típicas de Francia se italianizan. Por ejemplo, la gavot la llama gavota, el minuel lo llama minueto, etc. Juan Mortién jamás salió de Francia, entonces es curioso de ver cómo decide evocarlo italiano en sus obras. Uno de los recursos más inmediatos es imitar la sonata coreliana, tanto en la disposición de los movimientos, es decir, lento-rápido, lento-rápido, como en la denominación de sus caracteres. Pero además va a jugar constantemente a hablar en un lenguaje sincrético, que no es ni 100% italiano ni 100% francés. El hecho de pedir de forma explícita y bastante atípica en sus obras la instrumentación para traverso y violín por acordes ya es un mensaje bastante interesante, porque el traverso es el instrumento francés por excelencia, mientras que el violín lo es de Italia. Centrándonos en lo musical, en el primer movimiento, por ejemplo, utiliza un motivo de características italianas extrovertido de grandes saltos interválicos que cierra con un ornamento típicamente francés, el treblement tierculaire. Lo voy a presentar. Y ornamentado con el final, con el ornamento francés, es. O un momento cercano al final, que recurre a una construcción típicamente francesa, la subida por grados, de poco recurrido, con pequeñas ornamentaciones que en estilo francés habitualmente serían trinos con resolución. Pero en este caso, Guamurtier la adorna por disminución al estilo italiano. Vamos a ver. Que en estilo francés podría sonar algo así, más o menos. El segundo movimiento utiliza un motivo que tiene un compás en estilo francés y otro en italiano. Es decir, un recorrido melódico estrecho al que le siguen grandes saltos. Pero ornamentando la primera parte en el estilo italiano, por disminución, y seguidamente en estilo francés, con un trino con resolución. Respondiendo el violín de nuevo en el estilo brillante italiano. Finalmente, como para afirmar de forma rotunda la italianidad de la pieza, el tercer movimiento lo llama y lo escribe en forma de siciliana. El último paspied es llamado alegro, aunque como en el caso de esta siciliana sea también estereotípicamente un paspied. Entonces esto llama la atención. De nuevo, la siciliana nos lleva a lo pastoral, en este caso con un carácter nostálgico, de recuerdo de una utopía perdida, de resignación y esperanza. Es el más íntimo de los cuatro movimientos. Esta danza italiana, por estas connotaciones, también se asocia habitualmente a géneros navideños. Por ejemplo, el Noy de la Mara es una siciliana. Ya para acabar, nos gustaría ofrecer unas reflexiones sobre el diálogo que abre en la actualidad la música doméstica de este tiempo y lugar. Este género ha sido sistemáticamente clasificado como aburrido, sin valor artístico ni trascendente, de composición e interpretación fáciles y sin ningún sentido de ser sacado de un entorno íntimo donde creció, al que quizá ni siquiera debería haber llegado nunca por el poco valor que tiene. Entonces, ¿de qué sirve sacarlo de cajones y armarios donde lleva tanto tiempo encerrado? Bueno, pues, esta separación jerárquica que hemos ido aplicando entre música espiritual o académica y la popular o de fácil acceso, o de la gran forma trascendente y la pequeña forma de entretenimiento, ha estigmatizado mucho la música doméstica y sus representantes principales. Recuperarla con las herramientas adecuadas, que podrían ser la interpretación con criterios históricos y la significación musical basada en la contextualización, nos abre un diálogo con nuestros antepasados. La música doméstica nos habla de gustos, de ideologías y nos acerca a la cotidianidad de estas sociedades pasadas. Si perpetuamos interpretaciones sin criterios, un uso limitado al repertorio a su vertiente únicamente pedagógica, y seguimos infravalorando el ingenio creativo de muchos de estos autores, estamos generando una visión distorsionada que no se corresponde con la realidad histórica y que además deja en muy mal estado los valores perpetuados por la institución de la música clásica. En este sentido, abrir la puerta de la habitación parisina se convierte en una herramienta interesantísima para repensar el canon de la tradición clásica. Revalorizar este repertorio y sus autores representantes nos lleva a buscar valor y darle un espacio a la música de masas y de todas las épocas, siempre considerada más fácil y aburrida, sin valor artístico, muchas veces de una forma prejuiciosa e ignorante. E incluir a la mujer en la escena musical actual. El género doméstico es donde hemos podido expresarnos con mayor libertad a lo largo de toda la historia. Especialmente en el siglo XVIII en Francia hay una gran cantidad de mujeres notables que hemos olvidado, incluso en casos de gente que se apuesta a recuperar la música doméstica. Muchas veces se han ignorado sin quererlo, ya que sus obras no son tan visibles como las de los hombres, aunque estén en igualdad de calidad e incluso de valoración, fama y estima en sus épocas respectivas. Esta lista es una pequeña selección de una rápida búsqueda en Wikipedia. Todas estas mujeres publicaron obras relacionadas con el género de que hemos explorado hoy en día esta presentación. Algunas también con la ópera, géneros religiosos y del concierto. Todas fueron muy valoradas en la época, aquí están para hacer reconsiderar nuestro imaginario histórico y las pocas obras que conservamos de algunas de ellas, para volver a ser interpretadas y darles un espacio merecido. Las que conservamos composiciones en bibliotecas francesas y americanas, lamentablemente no hay demasiada presencia en Petrucci que facilita acceso a su música. Las que tienen las composiciones que sí que se pueden encontrar en algunas bibliotecas, están marcadas en rojo. De esta lista llaman por ejemplo la atención, mencionaré justo las dos que no conservamos obras hoy en día, que serían Elisabeth de Jodetert que hizo carrera como violinista profesional cuando las mujeres eran habitualmente cantantes o clavicenistas y estaban más vinculadas al mundo de la ópera, pero lamentablemente no conservamos ninguna de sus composiciones para violín. Bueno y como veis estrenó una de las obras de Leclerc en el concert espiritual. Y otra sería Marianne Jatrin-Quinot que escribiría motetes para la Chapelle Royal de Versailles e incluso fue galardonada por el propio Louis XIV con una orde de Saint-Michel por uno de estos motetes. Si queréis también podéis tomar una foto de esta diapositiva porque a lo mejor sería interesante tener estos nombres y los pequeños apuntes biográficos que hay. Y nos gustaría acabar ya con Elisabeth Chackel de la Guerre que quizás es la compositora más conocida del barroco francés, es un poco anterior del periodo de que hemos hablado, es más de tiempos de Lili. Se trata de una mujer sobre la que se estudia bastante y tenemos fácil acceso a sus obras. Incluso en la biblioteca de Esmok tenemos piezas para violín que por si alguien quiere echarles un vistazo. Ahora bien, la parte de esta habitación queda entreabierta. ¿La puerta? Entreabierta. La puerta queda entreabierta o entrecerrada. La decisión es nuestra, nuestra o nuestra más bien, ¿no? Si la cerramos y volvemos a los teatros, las iglesias o las salas del concierto o más bien nos interesa abrirla más y investigar. Y ver qué está pasando, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por venir y dedicar vuestro tiempo. Muchas gracias a las jornadas, a Joan, a todos los organizadores. Y si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta, pues estaremos por aquí abiertos. Si tenéis alguna duda, comentario o algo que charlar con Alejandro y Mónica, a las 5 nos vemos aquí para continuar este diálogo. Interesantísimo esta visión que nos dieron de la música en el espacio doméstico en París del siglo XVIII. Un espacio que servía, entre otras cosas, para formar a los oyentes que después accedían a otros espacios más grandes, más prestigiosos, como las salas de ópera o donde se hacían las sinfonías. Como pudimos ver, en este espacio doméstico, las pequeñas pisecitas musicales que se tejían ahí, se enseñían a los mismos principios de expresividad, de afectos y de pertenencia a estilos y discursos que atravesaban todos los otros repertorios, que por alguna razón fueron más estudiados por la historia de la música. Y estos espacios domésticos, habitualmente protagonizados por mujeres, quedaron relegados y escondidos ahí en el cesto de la basura. Mónica y Alejandro, qué chulo lo que nos habéis compartido. Y una pregunta, ¿cómo hacemos? Nuestros cámaras estéticos están cultivos, basados, cortados a través de las obras que conocemos, una historiografía que ha primado el estudio de ciertos espacios, la ópera, los grandes manchos de capilla, cierto repertorio sinfónico y relegado a otras escenas musicales como las que nos compartisteis, domésticas, más pequeñitas, en donde las protagonistas habitualmente eran mujeres o encontramos más mujeres que en otros espacios. ¿Cómo hacemos para valorar en su justa medida estos espacios a nivel estético? Porque corremos el riesgo de que nuestros parámetros estéticos están cocinados en otros repertorios, vemos que sí funciona, mate son las diferencias estilísticas, la pertinencia retórica, pero el riesgo es que aproximamos al repertorio y nos puede quedar un repertorio A de segunda mano y confirmemos ese tipo de prejuicios o puede que podamos hacer otras cosas. ¿Qué harías vosotros? No sé si lo habéis pensado. Sí, no, un poco porque hemos estado pensando mucho en cómo traer este repertorio que a nosotros nos interesa y que nos parece muy interesante, cómo llevarlo al público. Y de momento lo que nos ha funcionado era la idea del concierto comentado, que es un poco, claro, si tú estás comentando qué es lo que te parece interesante de ese repertorio, entonces puedes captar el interés de la gente y de que vea que realmente hay un valor en esa música también, ¿no? Y que se puede analizar con una clave, que se puede entender también de la misma manera que puedes entender la clandestora. No sé si uno de vosotros, vosotras, tiene algún comentario o pregunta de la exposición, o vosotras, vosotros, de la exposición de Alejandro y de Mónica. Yo, sin duda, pienso que el hecho de valorar, de ponerlo en valor a través del discurso puede ser muy interesante. Pero esos espacios y esos, cuando abordamos algo que no es solo conocer algo nuevo dentro de un esquema que le conocemos, sino algo que cambia el esquema, también es un desafío para cambiar el esquema de todo lo demás. No solo el de dónde viene eso, sino también el cómo accedemos a eso. O sea, me pregunto si una música como esta está también interpelando y abriendo la posibilidad de repensar también el formato del concierto. Pero de verdad, o sea, no tanto llegar a más explicarnos, pues, en el siguiente lo dejaré ser una extensión que ya conocemos un poco, sino también otros espacios, ¿no? La idea del concierto doméstico, de hecho, no la inventamos, no estamos inventando, es de verdad, ya. Y se está rescatando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, los conciertos en las casas particulares, la idea de momentos de música, ¿no? Y nosotros tenemos una idea como de que, no sé, el concertista que toca su programa 40 veces en el año, ha amortizado muy bien esto y el resto de los días, pues, estudió para eso 40 días. Y a eso uno trabaja mucho. Pero un restaurante abre todos los días. La gente trabaja todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar también o espacios donde se sabe que hay música todos los días? Y uno no cobra mucho que hacer, pero si hace caja cada día, pues, por eso puede hasta dar sabiduría, ¿no? O, y a lo mejor un espacio que ofrece también una experiencia diferente, o pensar un espacio que ya existe, o un espacio particular, donde esa música, no sé, me imagino, me imagino, me imagino, o sea, que es una opción también, evidentemente, sino pensar algo donde se viva, ¿no? O sea, algo así. Yo el riesgo de hacerlo de esa manera también es que sí que, si es, si lo haces como, por ejemplo, en un restaurante o en alguna especie así pequeño, también es como un poco decir, no, 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 esta música no es apta para un gran escenario. Es solo apta como de acompañamiento y mejor no prestarle mucha atención, porque mejor que esté ahí de fondo, ¿no? Sin ver qué elementos puede tener que podría hacernos dialogar con nosotros mismos, que quizá, que quizá, si la llevas, si precisamente la sacas de ahí donde se espera que debería estar y la pones en un sitio con más, o sea, donde se espera la gran forma y todo eso, y pensamos en alguna manera de cómo presentar la música cambiándolo un poco, que, por ejemplo, hace poco hicimos un concierto en el Dimarzo Kasmó, en la Sala 4, y era con esta idea, fue un primer experimento, porque es el primer concierto, me parece, que hacemos intentando cambiar algunas cosas, y una de las ideas que se nos ocurrió era, por ejemplo, recrear en el escenario una situación doméstica cotidiana, y otra idea era romper la barrera esta que hay entre el intérprete y el músico, que existe mucho en la música clásica y que es un poco sin sentido también, ¿no? Hoy en día, que quizá para cierto repertorio, pues, quizá sí que se puede entender más, ¿no? Pero para otro tipo de piezas, que haya esta barrera de que uno habla, otro escucha, y no me puedo levantar de la silla, no puedo moverme, no puedo sacar nada, todo eso también es un discurso un poco feo. Yo creo que en el fondo estamos hablando de derivar paredes, o sea, abrir a la sala, a dar al espacio público, a la calle. Y, por ejemplo, también, yo creo que entroncaría también con la concepción que tenemos interiorizada de que al final la obra es algo completo y acabado, y quizá integrando el aspecto doméstico también se podría integrar la concepción de la obra como algo en desarrollo, como un proceso creativo, compositivo y de otros modos. Súper a modificaciones, adaptaciones, según las circunstancias, ¿no? Es que el sistema de categorías sobre el cual está armada la historiografía es un sistema perversamente coherente en crear, como todo sistema de categorías, son jerarquías. Y entonces encumbran muy claramente el hecho que hayas insertado el tema de género me parece muy interesante, es evidentemente un tema candente, pero el sistema de categorías tenemos, es etnocéntrico, es obviamente militantemente machista, esto es así, y tiene obviamente la obra acabada, y por lo tanto tiene una jerarquía muy clara, la composición es más importante que la interpretación, o sea, tiene que existir. Todo eso, ese es el sistema. Son límites. Ahora, o sea, ¿cómo vamos repensando de esas categorías el tema de género en eso? Y queda mucho por investigar, y queda mucho por ver cómo rehacemos todo. O sea, comentábamos antes en el escasillo, ¿no? El hecho mismo de que estas mujeres, había unas circunstancias sociológicas, que hacía que estuvieran ahí, pero luego el hecho de que no tengamos las partituras de las mujeres está ligada también en la historia económica, y ahí es otro discurso también, porque muchas veces no tenemos las composiciones, además de las mujeres que a veces eran aristócratas, y que no las tenemos, no porque era un estado demasiado humilde, sino porque no necesitaban publicar. Entonces, esa idea de, bueno, pero habían escrito una gran obra, ¿cómo no lo iban a publicar? Nosotros ya proyectamos la reflexión, el que pasa en la historia, o de aparecer, el ego, no sé qué, pero esa es otra parte de ese sistema, obviamente muy marcado por lo masculino, y con esa idea de triunfo, de éxito, pero es que había otras dimensiones, podía haber gente que estaba haciendo música, pues sin necesitar, publicaron muchas veces la coyuntura de la publicación, además se necesitaban vender algo y hacer cajas de cara a un público de amateurs, que era, que compraban eso, ¿no? Y la vida real y la proyección, incluso la autorealización, iba por otro camino. Yo digo que esto sucedió hasta con Beto, y me parece un escándalo, pero es que pasó con Beto en eso mismo, que acabo de decir. Imagínate cómo iba a pasar por personas que estuvieron mucho más ligadas a un día a día, sin ese ego monumental que tenía el Señor. Y aún así, aún así, la partitura muchas veces es armar una necesidad de hacer caja que una proyección, su gran realización iba siempre, de todos modos, de cara al público, no de cara a que a un papel, y ahí la partitura es. Claro, o antes, en la época de Monterrey, la partitura era el souvenir que daba el señor de la casa para que recordara dónde escuchaste lo feo, dónde escuchaste el combatimiento de Tancredo, y le daba un prestigio al patrón, no al músico. Es muy interesante porque el valor de la composición, el valor del compositor o compositora en esos contextos no iba aparejado a la partitura como para nosotros lo es.